Porque mi miedo era que me resultaras un hombre vulgar. ¿Vulgar? Sí, porque te están tirando los versos que me estás dejando en la caja de los guantes, ¿no? ¿Eh? Sí, anda, hazte de nuevo, hazte mal finge. ¿Qué besos le pica? Sí, los de la caja de los guantes. Anda, presítamelo, bajito a tu oído. Es que ahora ya no me acuerdo, lo que viene de nuevo el día, ya se me dio la cabeza. Bueno, pues no te preocupes, porque voy a ir por ellos y te lo traigo, ¿vale? Y pasaremos un ratito bueno, ¿vale? ¿Y los hombres de la caja? ¿Vale? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Se mató, no, 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 no. ¡Oh, oh, oh, oh! Ope, ya sé que el señor prefiere que no salga más de su... ¡Sí, sí, mejor que no me pude! Ya sabe que si necesita la cosa tiene más que yo, ¿eh? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Ope, ya sabes sobre el precisamente lo que me ha dicho. ¡Pero, Pepe! ¿Comprenderás que no me puedo fiar de tu palabra? Porque me prometiste no casarte con ella. Pepe, eres tú. ¿Qué me haces por yo? ¿No me ves? ¿Pero vestido de atolero? Bueno, sí, vestido de atolero. O así me morí. ¿Me moriste? Sí, claro. Espérate que me he quedado... ¿Qué vas a venir a estar aquí? ¿Qué vas a venir a estar aquí? Pues a estar aquí, a vivir aquí. ¡Hasta aquí, a vivir aquí! ¡Pero hombre! ¿Cómo vas a estar aquí, a vivir aquí? ¿Cómo vas a estar? Entonces tú, ¿qué eres? ¡Tú eres un espectro! ¡Tú eres un espectro! Pero Paco, yo estoy aquí ya hace tiempo. Ah, hace tiempo que estás aquí. Y además espero que te hayas acostumbrado a mi venida, porque he estado haciendo un montón de cosas para que no te cogieras por sorpresa. ¡Ah! Todas las cosas que has hecho en la casa, las has hecho para que yo me diera cuenta que ibas a estar aquí. Sí, muchas por eso. Y otras por gusto. ¿Tocar el piano lo has hecho por gusto? Por gusto. Ahora estoy aprendiendo. ¿Aprendiendo tocar el piano? Pues, ¿qué quieres? Ahora me atrae el arte. Entonces, ¿esto también es de los sonetos de Shakespeare? Bueno, sí. Ahora me he dado cuenta realmente de que son muy buenos. Eso que decía Shakespeare en su soneto número 94, Lilith down fast, Fester, Wings downwind. O algo así. Más o menos. ¿Por qué? Porque está en inglés. ¿Y qué quiere decir eso? Pues, no lo sé. Ya, lo verdadero también. Bueno, a todos los lirios de campo que huelen mal y tal. Esta no viene en el guión. Escuchen, escuchen, que ya lo sé, que ya lo sé. Escuchen. Muchas de las cosas que has hecho también, no, las habrás hecho también para evitar ciertas escenas entre Leticia y yo. Bueno, un par de bromas sin importancia. Sin importancia, tres meses hace que no puedo darle un beso a Leticia. Por culpa tuya. Entonces, ya que le has escrito los besos a Leticia, también has sido tú, ¿no? Sí, bueno, ya te he dicho que escribir besos para mí es de una chiquillada, pero me quiere. Es que ahora me gusta el nada. Bueno, aquí están los besos. Venga. Tú te sentás aquí en el suelo y yo me echo en el diván, ¿vale? Yo voy a sentar aquí. ¿Estos son los besos? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Por qué no se va a sentar aquí sin mi viuda? ¡Ve! ¡Es mi mujer! Pero Paco, ¿a quién le dice que soy su mujer? ¡A todo el mundo! ¡Para que es mi mujer! ¡Y para que se estrenen a otro mundo! ¡Y para que se quiera! ¡No, no, no! ¡No, pero no tienes que decir que soy tu mujer que está operado! ¡Venga, te quedamos aquí! ¡Y no te he hecho mucho más tristeza! Paco, ¿qué haces? ¡Eh! ¡No, que me estaba quitando una mancha que tengo que hacer! ¡Ándale! Yo antes no era poeta, ni comprendía el arte. Por eso me reía cuando, con tu arma inquieta, de mi modo de ser, te oía lamentar. Yo antes no era poeta, ni ahora tampoco. ¡No! ¡Esto es muy malo! ¿Qué va a ser malo? ¿Qué va a ser malo? ¡Obre! ¡A verás tú! ¡Claro que lo digo yo! ¡Claro que lo digo yo! ¡Para tú no caes en el libro de poesía! ¡Uy, Paco! ¡Esa grosería! ¡Tanta falta de modestia y tanta modestia! ¡Te vas a ofenderme! ¡Anda! ¡Que los versos son buenos! ¡Sigue leyendo! ¡Mira, que le firme tú a mí, que yo no entiendo de poesía! ¡¿Qué entiendes tú?! ¡Paco, ese silencio que viene! ¿Quiere seguir leyendo? ¿Por qué está hablando este? ¿Sí? ¡Este le dice a él! ¡Cuando habla él, dice! ¿Qué vamos a decirle, dice? ¿De verdad, Paco? ¿Cara mismo hablamos de corazón? ¡Claro! ¡Ay, Paco mío! En fin. Tu aliento es el aliento de las flores. Tu voz es de los isles de la armonía. Es tu mirada el resplandor del día. ¡Esto está copiado! Como la verdad que eso lo he leído yo en otro sitio. ¿Qué va a estar copiado? ¡Hombre, yo te he copiado de Beke! Sí, de Beke. ¡Que no, hombre! ¡Que no es de Beke! ¡Te digo que sí, que es de Beke! ¡No, Paco! ¡Que va a estar que sea de Beke! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que sí, hombre, que es de Beke! ¡Pero ¿y qué es? ¡Nada! ¡Que estoy diciendo lo contrario! ¡Este! ¿Quién, Paco? ¡Este! ¡Que siente por ti lo mismo que sí, que es de Beke! ¡Y por lo tanto, no lo ha copiado de Beke! ¡Ay, Paco, eres un apasionado! ¡Ay, no lo sabes bien! ¡Te digo que no! ¡Te digo que no! ¡Que no puede ser! ¡Que no me comprende! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¡Que no, señores! ¡A la señorita que tiene ahí, el señorito sinérico! ¡Que se están peleando! ¡Que se están peleando! ¡Sí, que se van a pegar! ¡Que se van a pegar! ¡Acompáñeme, acompañe! ¿Quiere que decirme a mí que eso de Beke? ¡Hombre, con que es de Beke! ¡Que no es de Beke! ¡Que sí, hombre, que es de Beke! ¡Cuando quiera que lo demuestre, enseñándole el libro de la rima de Beke! ¡Venga, vamos! ¡Venga, tú, hombre! ¡Vamos a ir a ti!